Sí, ya quiero mostrarles el vestido. Me encanta, la pregunta cerrada. ¿Estás de novio? No, ¿cómo voy a estar de novio? Chicos, hace un mes que corté. Pero tu novio, sí, perdón, sí. Pero tu novio decía, hace fácilmente el duelo. Es decir, cambia de novio si no tiene demasiado problema. ¿Es verdad? Es cierto, es cierto. Como que no me cuesta quizás superar, pero siempre fui así. Es como que cuando siento que se cerró un ciclo, es como que... ¿Es cierto que dicen que la mujer hace el duelo antes del hombre? La mujer hace el duelo cuando ya sabe que ella es la que toma la decisión, quizás. Él dijo que la situación fue extraña, que se habían tomado un tiempo y que se enteró por un streaming que vos hiciste de que estaban separados. ¿Qué opinás al respecto? Ay, 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 bueno. Yo como que me cuesta mucho mentir. Entonces quizás cuando me hacían una nota y me decían, Juli, ¿seguís de novia? Yo como que no puedo, no me sale mentir, se me nota en la cara. Entonces le tuve que decir a alguien en el streaming para que ya sea público y decidí hacerlo ahí. Porque...